¡Hola! Me da mucho gusto que estés conmigo de nuevo hoy aquí en mi canal. Hoy te traigo un nuevo video de primera impresión y reseña de estos labiales 2 en 1 de la marca Tango. Y si te gustaría ver qué colores son y qué tal me parecieron, sigue viendo este video. La marca Tango hace unos días me mandó unos labiales que son como formato 2 en 1. Les voy a enseñar, miren, son estos y se llaman Waterproof Lip Gloss de Tango. Están como prácticos por decirlo así porque de un lado viene el labial en barra y del otro lado viene el gloss. Les voy a ir destapando los colores para que ustedes los vayan viendo. Estos formatos que son como 2 en 1 se me hacen la verdad es que bien prácticos porque hay chicas a las que les gusta el labial, pero también hay chicas a las que nada más les gusta el gloss o hay chicas a las que les gusta el labial y encima el gloss. Y bueno, este es el tono 01. Es un color como muy bonito, como un tono durazno y miren, aquí se los voy a enseñar. Es como acabado satinado, está como muy bonito. Y el gloss viene así, miren. Es muy parecido al labial. Y son, huelen rico, son 12 tonos que están súper bien. Este es el número 01. Luego sigue este que es el 02, es muy parecido, solo que este es un poquito más doradito. Luego sigue este que es el 03. Luego sigue este que es el 04. Este es como más cafecito, este también como que me llamó mucho la atención. Este es el 04. Luego sigue este que es el 05, que este es como un tono... Uy, bueno, vamos a destaparlo. Este también me llama la atención porque es como el acabado, como un rosito. Este es este color. Es como un tono fresa. Este también está como muy bonito. Miren. Como muy pigmentado, muy brillosito. Y este, su gloss viene así. Ahorita para que lo vean. Estos vienen por serie de dos. Son dos series de seis cada uno. Quedamos que este es el número 5. Este es el número 6. También es como un tono como cobre. Este es el 07. Es como un rosita muy tenue. Luego sigue el 08, que este es como de mis favoritos. Miren. Es un rojo, pero es como un rojo o... exótico, un rojo cereza, un rojo, no sé, tentación. No sé, es como un color bonito porque es como satinado. Miren. Miren. Ahí va. ¡Ay! Todos vienen con su... con su... plastiquito. Miren, este es el color. Aquí como está súper bonita. Ahí va, miren. Se parece un poquito al de arriba, pero este es más rojo. Y el gloss está súper bonito. Uy, miren qué bonito se ve. Este quedamos que es el 08. Como que los chicos de tango se están poniendo bien padres las pilas y están sacando como que muchas novedades. Y se están poniendo como que a la vanguardia y eso está bien padre. Este es el 09. Miren, aquí está. Es como... como naranjita. Luego sigue este, que es el 10, que también es un color bonito. Es como un color bugamilia. Yo lo veo como... Es como rojo, pero con un subtono como vino. Luego sigue este, que es el número 11, que también es como rosita. Y por último está este color, que también me llama mucho la atención. Este es el número 12 y este es un color también como muy bonito. Miren, ahí se los acerco para que lo chequen. Está como... como bonito. Y bueno, esos son los 12 labiales que tiene tango ahorita. La verdad es que... Los colores están bonitos. Tienen... Tienen una buena pigmentación. Son en acabado como shine. Y lo práctico es que vienen con su gloss. A primera impresión me parece que están muy bien. La verdad es que el costo en sí no lo sé. Pero se los voy a investigar y se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información para que ustedes lo chequen por si los quieren comprar. Porque yo sé que en este canal no nada más hay como personas a las que les gustan los labiales líquidos mate, sino también hay chicas a las que les gustan los gloss. Hay chicas a las que les gustan los labiales y está súper padre. Tenemos que tener como diversidad. Y si me van a preguntar qué labial traigo, porque de verdad es que amé este labial. Es este de... ¿Se acuerdan que los acabo de comprar? Lo saqué en mi video de mis últimas compras el lunes. No es cierto. Lo saqué. Creo que lo saqué ayer. En el video de compras de ayer. Y está súper bonito. Miren. Uy, me encantó. Pigmentan bárbaro, ¿eh? Y es en el tono Riot. Es de los Shiazamei. Shiajamei. Pero están como que súper padres. Y bueno, pues este video fue muy muy cortito. Nada más es para enseñarles estos nuevos labiales de tango. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, ya sabes, ayúdame con un like. También espero que este video te sirva por si estás pensando como... O buscando algunos labiales como formato dos en uno. Recuerda que tengo redes sociales y aquí abajita en la cajita de información te las voy a dejar. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Tengo Painteres. Y también te dejo mi correo por si gustas escribirme. Nos vemos en otro video. Besos. Adiós.